Bueno, como saben, en los últimos meses se están acometiendo de diferentes actuaciones en el entorno del Mar Menor, sobre todo en materia de infraestructuras y también con las inversiones que teníamos previstas por parte de la comunidad autónoma. Sin ir más lejos, se está efectuando ya la actuación en la Rambla de la Carrasquilla, en el entorno de los nietos, que es una actuación histórica y muy reivindicada por los vecinos. Pues esta misma mañana también podemos anunciar que en los presupuestos de la comunidad autónoma, una vez que se apruebe, porque ya está finalizado el proyecto y saldrá a licitación, otra actuación muy reivindicada por los vecinos, que es la rotonda que comunica esa intersección de la carretera de los Urrutias y el Carmolí con los Alcázares por la salida de la autovía de Alicante y que es una actuación, como digo, necesaria y que estaba proyectada para llevarla a cabo desde principio de año, cuando se aprobase los presupuestos de la comunidad. Ya está el proyecto, nos lo ha trasladado el consejero de Fomento, que tiene previsto también iniciar esa licitación en cuanto se apruebe el presupuesto y también las actuaciones que tengamos que hacer desde el Ayuntamiento, porque es una actuación que depende de terrenos de la carretera regional, de la F54 y también una parte de terrenos municipales. Les estoy hablando justo de esa intersección, donde está la Nacional 332 y la Regional F54. F54 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 F54